¡Oh! ¡Llueve mucho! Sí, será una tormenta de calor. ¿Veis la luz? Es el faro de la aldea de los pescadores. El barco de Sofía está aquí. ¿De verdad vamos a navegar con este tiempo? ¡Eh! ¿Quiénes sois? ¡Mierda, no! ¡Esperad aquí! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Para! ¡Vaya! ¡Estás lliado! ¡Viene otro más! ¿Y qué? ¡Me encargaré de él! Tú dame la orden y yo la cumpliré. ¡Dios! ¡Se acabó! ¡Qué haces! ¡Arnor, ocúpate de este! ¡Venga! ¡Lucha de más! ¡Es mi trabajo! ¡Ya lo veo! ¡Es todo tuyo, Arnor! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Intrusos! ¡No! ¡No has perdido! ¡Arnor, ocúpate de este! ¡Es todo tuyo, Arnor, no es todo tuyo, Arnor! ¡Ah! ¡Bueno por mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡La derrotada! ¡No es la una opción! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ha venido de aquí! ¡Arnor, ocúpate de él! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hay intrusos aquí! Arnaud, ocúpate de este. ¡Venga! ¡Luchemos! ¡Aquí! ¡Aquí ellos! ¡Vale! ¡Eres tan débil que pides ayuda! ¡Aquí! ¡A por ellos! ¡Felicidades! 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 ¿Qué? Arnaud, ocúpate de él. ¡Están por aquí! ¡Tras ellos! ¡Intrusos! ¡Felic! ¡Aquí! ¡A por ellos! ¡Sé que estás por aquí! ¡Sale una vez! ¿Sofía es tu mejor amiga? No creo. Diría que somos buenos compañeros, no buenos amigos. ¿Qué quieres decir? Trabajamos bien juntos, pero al rato queremos matarlos. ¡Qué sorpresa! ¿La conocen? Y tanto ha sido como una espina clavada durante años. ¡Claro! ¡Con ese aguijón! Olvídalo. Te juro que sigues por ahí. Arnaud, ocúpate de este. ¡Rápido! ¡Atrapad a los intrusos allí! ¡Solvídalo! ¡F un saludo! ¡Solvídalo! ¡F un saludo! ¡F un saludo! ¡Gracias! ¡Es todo tuyo, Arno! ¡Lo temo! ¡Lo veo! ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Arno! ¡Ocúpate de este! ¡Venid! ¡Intrusos! ¡Es todo tuyo, Arno! ¡Ven a por mí! Me duele demasiado la cabeza. Descansa. Yo te protegeré. Hay que saltar. ¡Lo intentaré! ¡Arno! ¡Ocúpate de este! ¡Listo para luchar! ¡Hay intrusos! ¡Cogedlos! ¡Arno! ¡Ocúpate de él! ¡Es todo tuyo, Arno! ¡Wenga! ¡Loימemos! ¡Arno! ¡No! ¡Lbern! ¡Arnaud, ocúpate de este! ¡Siempre estoy preparado! ¡Se ve rápido! ¡Arriba! ¡Sí! Esto se está poniendo peor que bollena. Estamos progresando. ¿Cómo llevas la cabeza? Bien. Me gusta el peinado lobo. Es cosa mía. Por favor. Venga, sube. De acuerdo. Mira. ¿Qué es? Es viejo. Muy viejo. ¿Es un dibujo? No. Huellas de manos de los primeros moradores. Anteriores a los romanos. De los primeros. Deberíamos seguir. Espera. Un segundo. Es precioso. Lo es. Al verlo me dan ganas de llorar, pero no sé por qué. Tú no lo olvides. ¿Vamos? Sí. Sí. La lluvia empeora. Solo es una tormenta. Ojalá, Amaine, antes de que lleguemos al barco. Ojalá lleguemos al barco, mejor dicho. Se llama... Se llama Larrascás, un pez de mar agüero. Tú y tus supersticiones. Sigue patrullando y no te duermas en los laureles. Nos acercamos. Larrascás. Es un nombre gracioso. Hay que seguir. Hoy no me atraparás. ¿Fuego? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Está durmiendo o...? Espera. ¡Aquí hay alguien! ¡Encontradlo! ¡Sí! ¡No! ¡Lo han matado! ¡No, espera! ¡No! 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 ¡Vamos! Por impune, una vergüenza. Pues claro, son mercenarios. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo con la caída! ¡Haré lo que pueda! ¡Por allí! ¡He visto intrusos! ¡Venga! ¡Luchemos! Mi destino es la caída. Todo me sigue dando vueltas. Primero tienes que calmarte. ¡Rápido! ¡Hay intrusos! ¡Por aquí! ¡Hay alguien! ¿Dónde está tu amigo ahora? ¡Has perdido! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Parece segura? Sí, servirá. ¡Está ahí! Amicia, ¿podemos ir a verlo sin Sofía? No lo sé, Hugo. Yo le acompaño. Descansa. No pasa nada. Es ahí al lado. Échale las ratas si se porta mal. ¡Sí! No te alegres tanto cuando diga cosas así. ¡Abrid! ¡Abrid! ¡Te tengo! No tienes a dónde ir. Y el conde no te necesita con vida. Bien. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Tú no haces las reglas. Bueno, seré tu amiga, si te vale. Probemos. Pero... Al final querrás matarme también. ¿Estás bien? ¿Estás bien recuperado el aliento? ¿Seguimos? A ver qué se puede hacer. A ver qué se puede hacer. Y... ¿Esa es la cascás, no? La misma. Espero que no la hayan destrozado. ¡Arnaud! ¿Dónde está Hugo? Estoy aquí. Es increíble. ¿Qué haces fuera? Métete dentro. ¿Estás empapado? Sí. ¡Al camarote! ¿Cómo metemos esto en el agua? Levate el ancla a Miki y tú mientras compruebo la ruta hacia la cuna. Es la manivela de la proa. Déjamelo a mí. Sí. ¡Mis! 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 ¡Malditos! ¡Piza el pontón con la manivela! ¡Es lo que controla la cadena! ¡Malditas asquerosas! ¿Puedes hacer algo al respecto? Voy a ver. ¿La barra está rota? Torfid, los muy pantanes habrán amarrado en la arena. Perdón, ha sufrido cosas peores. Sobrevivirá. ¿Cómo va eso? ¡De fábula! ¡Este barco es genial! ¡Y el camarote es genial! ¡Mira cuántas cosas! Lo veremos al salir. ¡Suscríbete al canal! ¡A comer! ¡Buen tiro! ¡Vía libre! No pareces gustarle mucho a Sofía. Esa mujer es una veleca, pero está en deuda conmigo. ¿Por qué? Por no matarla cuando me lo ordenaron. Vale. Esa cadena bloquea el ancla. ¡No! Tiro limpio. ¡No! ¡No! Estás bien, así que deberías saberlo. Hugo se muere. ¿Qué? Su sangre está envenenada. Si hay remedio, está en esta isla. Nos aseguraremos de que llegue. Lo hará. Amicia, ¿nos vamos? Oye, ¿qué te he dicho? Vuelve al camarote. Sí, capitán. Acabemos con el ancla. ¿Lo tenéis? Sí. Ancla recogida. Bien. Ahora, quizás la vela mayor, en la cubierta superior. Sí, mi capitana. Sí, mi capitana. Vamos a subir. Ya casi estamos. Yo iré, por favor. Eh, claro. Y yo iré por... Vale. ¡Ya! ¡Sí! ¡Vamos a lograrlo! ¡Nos vamos de este lugar! ¿Qué? La vela no se despliega en mi lado. Pues debería. ¡Sofía! ¡Ven! ¿Qué pasa? ¡Mierda! ¿Esos botarates han atado mi vela? Pues desatémosla. No da tiempo a subir. Podría probar a cortarla. Sí. Sube al pontón de estribo. Tendrás mejor ángulo. Pero no dañes la vela. ¿Qué pasa? Nada. Preparaos. ¡Zalvamos hacia la cuna! ¡La cuna! ¡Manos a la cuna de verdad! ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Ánimo, Amicia! ¡Por favor, no dañes mi barco! ¡Descuida, es buena! ¡Amitia, rápido! ¡Amitia, navegamos! ¡Ya estamos en el mar! ¡Por fin! ¡Yu-hu! ¡Soy un pirata! ¿Dónde vas tu mente? ¿En esta familia sois así de temerarios? Tranquilo. ¡Te tengo! ¡A la cuna! 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 ¡Guyena! ¡Bueno, a eso por poco! ¡Ahí se rompió! Sí, la única vez que no pudo proteger. ¿A ti? No. ¡A alguien con mi mismo escudo de armas! ¡A... Vale. Entonces será un recuerdo amargo. Algunos recuerdos se guardan para siempre, chica. Lo comprendo a la perfección. ¡Eh, pareja! ¡La vela está tirando a babor! ¡Echadme una mano! ¡Tira de la cuerda al otro lado! ¡Yo te voy dando cuerda del mío! ¡Entendido! ¡Vale! ¡Esto es genial! ¡Ah! ¡Mi lado ya está! ¡Arnaud! ¡También! ¡Bien hecho! ¡Eh! Tiene que ser genial manejar el barco. Compensa todo lo demás. Toma. Ponte. ¡Venga! No chocarás contra nada. ¿Y? ¡Es genial! Sientes el mar. La libertad. ¡Maravilloso! Gracias por todo. Gracias, Arno. No suelo ser así. Oh. Es un cabrón. Lo sé. Y tiene muchos motivos para serlo. Pero no lo excuso. ¡Amicia! ¡Amicia! ¡Ah! El deber llama. Lo siento. Corre, ve. Gracias. ¡Amicia! ¡Ven! ¿Qué es esto? ¡Mira! ¡Se ve algo! ¡Ahí está! ¡La cuna! ¡Ya! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí está! Es justo igual que en mis sueños. ¡Gracias! Descubriremos juntos lo que haya A explorar la isla Sí Oye, no te preocupes si me muero ¿Cómo? ¿A qué viene eso? El Magister Bodden me dijo que me iba a morir No, por favor, Hugo, lo siento No va a pasar Alégrate Aquí soy muy feliz Este barco es genial y... Me gusta Sofía Y Arnaud, aunque no te caiga bien Perdón Solo quería decir que muy pronto vamos a atracar Ven a ayudarme Bueno, ven cuando estés lista Sí, claro Me alegro de estar aquí contigo Vaya, desde luego tiene auténticos tesoros aquí abajo Ah, sí, es de Arnaud Y ha dormido a pierna suelta con la tormenta Libros Muy selectos Debe de haber viajado mucho para conseguir todo eso Y ahora lo venderá en el mercado negro ¿Animales? Quizás de África Parece que Hugo ha estado jugando con ellos Espero que no haya roto nada Qué gusto poder dormir Y hervas y ungüentos El que le dio a Hugo funcionó bien Espero que se sienta mejor Ese olor Ese olor Incienso Qué maravilla Menuda cama Nuestra capitana tiene buen gusto Collares Anillos Eres muy elegante, Sofía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola Bueno, vale Vamos Me toca Me quedo Arreglaré unas cosas Y os veré más tarde Claro Iremos a buscar Dónde dormir Todavía que hay luz Muy bien Por cierto En esta isla rige la ley del conde. Comportaos. ¿Vale? Vale. Bienvenidos a la cuna. Esto es para ti, pequeño. Tu presencia nos honra tanto. Gracias. Ya tenemos nuevo rey. Soy el rey Hugo. Así es. Durante los días de luz, todos los niños son reyes. Al igual que el hijo de las Ascuas, que protege nuestra isla. Tu presencia es una bendición, porque eres el futuro. Igual que él, que nos librará a todos nosotros de la oscuridad. Venga, gozad las fiestas. Gracias. Adiós. Bueno, esto empieza bien, ¿no? Me pregunto qué pensaría la iglesia. Pero parece que les va bien. Ojalá nos vaya bien. Bueno, vamos. ¡Majestad! ¡Majestad! ¡Gracias!